Todos los días es lo mismo Sabes que estoy aquí como en gran turismo Cuando vengo sabes que hoy me va el ciclismo Haciendo las rimas fáciles Yeah homie, es lo mismo Cuando vengo a dar Terechazo directo en tu paladar Mira cuantos billetes te va a gastar La impresora va muy mala, ha de arreglar Tengo el dinero, yo no represento Sabes que tengo la zaragoza, ciudad del viento Fruto de mi acento, es un cuento Cuando vengo aquí, primo, yo ya te presento Fumando peyote, cookies, voy a llevar a pente Tengo todo aquí contado, lo hago diferente No es por nada en especial Yo no tengo aquí nada Yeah, 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 oh Aprovechando todo, vengo desde el lodo Tengo a tu bis, primo, ella es morodo Tengo eso, primo, oh, vengo a darlo Déjame lanzarlo, dime largo Oh, esto es freestyle, ya lo sabes Fumando esa weed, puro jarabe Te ha dejado en la mente, en estado grave Cállate la boca, primo, deja que acabe Todos los días es lo mismo Sabes que estoy aquí como en gran turismo Cuando vengo sabes que hoy me va al ciclismo Haciendo las rimas fáciles, yeah, homie Es lo mismo Cuando vengo a dar Derechazo directo en tu paladar Oh, oh, mira cuántos billetes te va a gastar Oh, la impresora va muy mala, ha de arreglar Todo el cero, todo el cero Eso es lo primero Sabes que estoy aquí, pensando en el mes de enero Y ahora tres semanas de vacaciones directas Tengo a tu B, sabes que está en la secta Cuando vienen sabes que es Keltas Keltas Con ese rap fenomenal Probando la miel, dulce del banal Oh, derechazo en la cabeza y queda su normal Microphone, that's Royal Men Tengo Monio, McElmen Tengo esto, like Prezi Soy el mejor, soy el Prezi Disfrazado de lo mejor que has visto en tu vida Fumando peyote y cookie, sabes que es saliva Cállate en la boca, esta mierda a mí me motiva Gradando en mi estudio, primo, que es en la cocina Oh, tengo el dinero contado I got money every day, sí con mi chao Tengo todo, pero te has equivocado Antes metías y ahora he razonado Let's go Todos los días es lo mismo Sabes que estoy aquí como en gran turismo Cuando vengo sabes que me va el ciclismo Haciendo las rimas fáciles, yeah, homie Es lo mismo cuando vengo a dar Derechazo directo en tu paladar Oh, mira cuántos billetes te va a gastar Oh, la impresora va muy mala, hay de arreglar Derechazo directo en tu paladar Oh, la impresora va muy mala, hay de arreglar